Hola, bienvenidos a cascoantigua.com. Hoy os vamos a hablar de la máscara híbrid de Subacqua. Como vemos, es una máscara muy chiquitita, que va a acoplar sobre todo para las chicas o la gente que tenga la cara muy estrechita. Tiene dos lentes de cristal templado, silicona muy blandita y con muy poquita capacidad. A la hora de vaciar la máscara nos va a ser mucho más sencillo. Tiene en la zona de la nariz una parte antideslizante para que a la hora de compensar no sea más fácil y no se nos resbalen los dedos. En el lateral tenemos un enganche muy sencillo para quitar y poner la tira de la máscara. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues para sustituir esta pieza de enganche en caso que se nos estropee o la tira de la máscara. O para colocar una tira de neopreno para que no se nos enrede el pelo y no nos haga daño. También es otra opción para que no se nos escurra la máscara. Esta máscara la podemos tener en silicona transparente o en silicona negra, también con los marcos en diferentes colores. La silicona transparente nos va a dar sensación de más luz y la silicona negra lo que va a hacer es quitarnos brillos debajo del agua. La característica importante de esta máscara es que se le pueden cambiar los cristales y se le pueden poner cristales como este con graduación en caso de miopía. Solo tendréis que decirnos cuánta graduación tenéis en cada ojo, se os quitarán estos y se os colocarán estos otros. La máscara de nueva, de primer uso, lo que habrá que hacer es darle una especie de gel, aplicarlo muy bien por dentro para que se quite los restos de silicona que tenga la máscara a la hora de fabricarla. Y luego ya aclararlo muy bien con agua. Antes de ir a bucear lo que haremos es aplicar un spray antiempañante o un gel antiempañante o nuestra propia saliva. Y luego ya lo aclararemos muy bien con agua y estaremos listos para bucear. Todas las máscaras nos traen una cajita para que podamos transportarla y así no se nos dañe la máscara, no se nos rayen los cristales o la podemos llevar al barco y dejarla allí protegida. Ahora os tocará elegir el color y el marquito que os queráis. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.